de la mañana con 35 minutos. Gracias, amigos, por su sintonía. A esta hora de la mañana nos vamos a trasladar hacia exteriores, al sector de Carcelén, esto en el norte de Quito, un punto donde nuestro compañero Iván Casamen se encuentra precisamente con la comunidad y todas sus preocupaciones, así que adelante, Iván, te escuchamos. Cabe resaltar que este es un espacio para que seamos del nexo, amigos, entre ustedes y las autoridades y así solucionemos todos sus inconvenientes. Te escuchamos, Iván. Hola, ¿qué tal, compañeros, amigos, televidentes? Buenos días. Inicio de semana, lunes, y nosotros nos encontramos en el sector de Carcelén, en uno de los parques que la comunidad está preocupada porque existe un predio, entendemos que es un inmueble que debe pertenecer al municipio de Quito y lo que nos han comentado acá la gente que está abandonado ya hace aproximadamente un año y vemos totalmente destruido. Si nos ayuda nuestro compañero Giovanni Murillo, está totalmente destruido. Incluso están vendiendo este predio, no hay techo, no hay nada, hay grafitis y está totalmente abandonado. Y esto de lo que nos han comentado las personas que se contactaron con nosotros hasta la comunidad, en la Fuerza Ciudadana, en la comunidad, a través del número telefónico 098-7777, 6x78. Facilito ahí el número telefónico y nosotros estamos gustosos por venir hasta los lugares donde nos llaman, nos dan a conocer sus inquietudes, sus problemas y también, como les indicábamos, estamos para resaltar obras sociales, obras buenas, emprendimientos. Pero en esta oportunidad este predio genera una imagen nada agradable, considerando que aquí existen canchas de boli, canchas de tenis, canchas de fútbol, también está la parada de buses, está un centro, un minimarket está muy cerca, la policía también y el parque. Estamos acá también colegios. Por aquí cruzan a menudo, todo de lunes a viernes, estudiantes de varias instituciones educativas que corren el riesgo porque señalan que esta infraestructura se ha convertido en una guarida prácticamente de personas de la calle. Estamos acá con una de las vecinas que nos va a comentar acá. ¿Esto preocupa? Porque verdaderamente en estos sitios las personas en situación de calle llegan a descansar. Buenos días. Sí, aquí a veces saben estar los borrachos, las personas malandras, saben meterse ahí o si no, también es guarida allá, en donde es la cancha de boli. Ahí también saben amanecer a veces ahí tomando, fumando. A veces ya cuando uno se pasa, a veces a las seis de la mañana, ya están ahí las personas de calle. Entonces, tenemos aquí a la policía antinarcóticos, pero a veces en alguna emergencia no llegan. Se demoran una hasta dos horas de llegar. Entonces, nosotros que pasamos por aquí, tanto a lo que es la unidad Ligdano Chávez y aquí al Colegio Rumania, pasamos y hay veces que están, por decir, ya a las siete de la noche, ya no se puede transitar por aquí porque ya es botado. Y ya, por más que están jugando boli, pero por la parte de abajo, por aquí no nos toca pasar, por lo que a veces saben estar esas personas. Ahora, en este caso me decía que esta infraestructura está ya abandonada hace un buen tiempo, ¿no es cierto? Sí, yo ya llevo aquí viviendo en Carcelen ya tres años y cada vez que yo paso por aquí, nadie vive, nadie es dueño de ahí. Claro que se podría decir en la casita de al lado, ahí ocupan como que fueran baños públicos, pero eso solamente lo ocupan en lo que es en las tardes y noches que a veces juegan el boli. Eso digo, muchas veces hemos pedido que vengan a patrullar, pero los policías solamente pasan, vienen, toman la foto y son. Pero el problema es que esto debe hacerse cargo. Entiendo que capaz que es del, no sé si me equivoco, del municipio y ellos deberían tomar cartas en el asunto, porque es un parque bastante agradable y este hace quedar mal a todo este espacio. Claro que eso sí queda mal, pero por lo general es en las noches, o sea, más o menos tipo siete de la noche, ya por aquí ya casi no se puede pasar por lo que es el parque. Eso es, entonces, no, la policía a veces solamente viene, toma la foto de que supuestamente está aquí y ya, gracias. Hacen lo mismo de igual en los colegios, tanto Rumania como Ligrano Chávez. Llegan, toman la foto y se va. Y ahora lo que le decía es, ¿de pronto usted se ha logrado comunicar con alguna autoridad, no sé, del barrio, el presidente, autoridad municipal, señalando de este predio que aquí daña la imagen de este parque que está agradable? Sí, se les ha dicho, pero lo que no saben decir es de que cada vez que, si tenemos algo, que tratemos de hablar con la policía. Y la policía nos dice que como es algo privado, que tratemos de hablar con el dueño del inmueble. O sea, ¿esto es de alguien privado, no es del municipio? No, eso es de algo privado, nos puede decir la policía. Entonces nosotros no podemos, se podría decir, hacer nada, porque nos dijeron cualquier cosa. Comuniquecen a esos números que alguien debe contestar, debe responder por eso. ¿Por qué dice se vende? No es que se vende, no está, no es de alguien que lo puso de chistoso, sino que... Eso ya tiene ya años. Pero es un espacio público y no creo que sea privado. No sabríamos decirle, porque como antes aquí todo lo que es cárcel eran apropiaciones, entonces no se sabe muy bien cómo es eso. Perfecto, gracias, agradecemos a la vecina. Vamos rápidamente a ver al interior, claro, aquí hay unos números telefónicos, pero obviamente no están completos. Entonces, y está en pleno espacio público, en pleno parque. Habría que indagar a ver si es que es un espacio privado, pertenece a alguna persona, o es un espacio que pertenece posiblemente al municipio, que deben tomar cartas en el asunto. La puerta Lánfor está totalmente destruida, no tiene techo y adentro podemos ver que, claro, para una persona en situación de calle sí le sirve para poder protegerse del frío, también de alguna forma de la lluvia, o reunirse para consumir algún tipo de sustancia catalogada a fiscalización. Este es el reporte destacado desde el norte de la capital de los ecuatorianos. Compañeros, regresamos con ustedes. Recuerde, la fuerza ciudadana en la comunidad. Muy bien, Iván, gracias por esa información.